8, 8, 8, 6 muertes ya Cardinándala por ahí, ahora voy yo también Voy a poner aquí el gadget este de las muertes, espero no morir pero lo voy a poner os tengo que contar, espero no morir Vamos a buscar a este señor, aquí me imagino, ahí estamos, para adentro Vamos por aquí abajo, a ver como iban, esto casi ha terminado ya le hace el hierro aquí se ha terminado de hacer toda la piedra, perfecto hay que meter consolidante vamos a meterlo, tenemos por aquí y tenemos que ir a buscar piel muchísima piel pero me dijo el señor Sardi que necesitaba imperiosamente esclavo, y en parte tiene razón porque nos va a ser más fácil también a la Godrat pero yo quiero ir a por Lian directamente, y eso es lo que vamos a hacer ir a por Lian directamente, nos vamos a dejar de películas, ir a por un gordo no, digo yo digo yo señores tiene más sentido vamos a hacer unas gachitas tiene que un caballo se lo voy a poner a hacer no sé por qué deja ahí un caballo señor ¿por qué deja caballo ahí señor? ah, porque seguramente aún no ha terminado el otro de hacerse a ver si los capturo esta mañana no ha terminado ¿está fuerte o por qué está abierta? o está por aquí señor Sardina Sardina como se cotonea el Sardina a este le falta ese también por eso lo tenía ahí le voy a poner la florecita de basura con el caballo vamos a invitarlo a partir que te reviento, que te reviento hola hola ¿me escucha o no me escucho? yo creo que sí, me escucha perfecto ahora te escucho ahí bajito ¿qué pasa señor? se oye se oye, se oye alto y claro ¿qué tal? ¿cómo estás? bien, aquí estamos te llamo igual que en el canal Carla, te lo he dicho antes espérate es Xavi ¿Xaviki? cuando busques Xaviki Xaviki es Xaviki con X Xavi Xaviki busca la vida, búscalo toma, mira mira, Carla no os pongáis nerviosos no nerviosos es loca le voy a poner aquí esto tú ahí está que se haga aquí este resto de acero pues tenemos que ir a buscar piel, tío piel, 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 piel a ver si me puedes hacer un repararme las cuchillas que las tengo rotas bueno, no están rotas pero están casi las que se rompan del todo estas que están las cuchillas antiguas, ¿no? sí, las que están ahí en el ok antes de que se terminen de romper no está en Twitch, Carla es en YouTube directo en YouTube ¿tengo Twitch? no, en Twitch es YouTube ¿yo cuchillo de desollaz? les quito yo la piel que yo quito quito un 25% más y la última cuchillada me da el doble perfecto saca de cada cuchillada 40% y la última 88% una barbaridad perfecto, perfecto maravilla encima llevo exceso de carga así que nos vamos a pelear simplemente llevamos esto voy a arreglar mi espada yo llevo un hacha de hierro porque he cogido la calle de dos manos y le dan una paliza a los lobos hay miel y hay gachas que acabo de hacer yo llevo gachas con las gachas tres meñas esas a mí lo de la miel me encanta porque también quita la sed no sé qué yo la miel quita la sed a poder coger un trozo está al lado de la cocina una colmena que siempre da miel vamos a primero a por Godrat para que tengas para tenerlos bueno Godrat no a por Lian vamos a buscar un par de Lian un par de Lian o la cazadora que esté ahí solita que no nos molesta a nadie acabamos con los tres lobos que tiene al lado y no nos molesta a nadie pero es mejor es mejor coger un par de Lian mesa torturador toma aquí tienes porra de acero ya llevo ya llevo vale perfecto deja de ver si llevo yo bien veamos porrita y llevamos las ataduras llevamos de todo oye pues venga has cogido un potis si vale las taquitas por fin joder mi caballo ya te estoy aquí fuera de la puerta donde tienes el caballo no está fallando me carga la pantalla todo el rato y tú como vas de alimento señor joder no lleva nada de comida el caballo tío no échale coge el mío el mío coge le divide tengo flores de esas de tengo 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 aquí hay aquí hay aquí no te preocupes en una caja también hay he traído yo esta mañana cuando he ido por los caballos he traído yo una flor y me traigo el corte de hacer también buena sube de fuerte de hacer como el corte armadura creo vamos a darle de comer un poquito de to yo le he puesto las tres cosas he puesto las flores corteza y le he puesto levadura o sea gente leudante corteza y la flor de azura pues listo por aquí por aquí hola hija de sardina me está cargando ahora no para de cargarme la pantalla hola vamos a ver señor lian ya tengo el doble salto tío a ver si subo a nivel 43 por lo menos para poder estar dependiendo en breve ya el salto el salto a metal celestial es en horas en horas el carbón hay que llevárselo porque encima los hornos que he metido hacen que el material muy rápido pero chupa chupa carbón como si no costase a lo mejor nos interesa más que aunque cuere un poquito tarde un poquito más si meter algún horno de bajo consumo para cuando vamos a estar un par de días o tres sin jugar lo dejas ahí haciendo el chucuchú poquito a poquito ¿sabes? vamos a enseñar a ver al señor lian porque ahora mismo chupa como echar de menos el doble saldo madre mía mira el arquero ese por son luís espabila mira ahí tenemos un mamut volante tiene señores un mamut que se ha desvolantado ha despertado voy a hacer el último logro que me falta en peces los tengo todos y aquí me falta solo un el del salto del elefante el más sencillo bueno aquí lo primero que tenemos que hacer lo ha pasado he pegado un salto y casi ¿no? me he matado de milagro con el caballo aquí lo primero que hay que hacer es cargarse a los a los tíos que están así me meto con el caballo yo estoy abajo del trampalento del lian vale yo estoy arriba voy a ir atrayendo uno a uno los que no queremos tamear para matarlos y que me deje tamear tranquilamente al lian ¿te has puesto algún saquito por ahí? no ¿tú lo crees necesario? hombre tú no porque tú eres un nivel así pero yo igual debería vamos a es que basta que lo digas ahora se está haciendo de noche ahora se está haciendo de noche son las típicas cosas que basta que digas y después pasan no me lo he puesto aquí no tengo ni fibra no tienes ni piel ni nada nada no tengo recursos ¿qué ahora se hace de noche? ahora no sé un pijo no ahora para para tamearlo va a ser complicado lo que voy a hacer ahora primeramente es matarlos igual sí si mato a los tíos rápido ¿tú ves algo? yo no veo nada no pero digo allí donde está la hoguera donde están ellos vale pues conforme bajar de arriba yo estoy un pelín por debajo del campamento a mano de bajar de la cuesta que sube para arriba vamos a por Lian vale ya me he cargado a una Norheimer que había aquí ¿ya se ha empezado? sí ya me he cargado a una besita y aquí está hay que sacarle la piel llevan piel evidentemente vale a ver si hay algo que venga el arquero hostia era vanplir el arquero era porque ya es que con este combo ya se cuidado cuidado con la espalda poco o nada ahora tendremos por aquí a Lian vamos a poner el petate ya no queda Lian que es el que hay que tamear con tres cadáveres está bien pero Lian está justo detrás de la atalaya está ahí aquí está claro Lian Dios que hostias metes cabrón mete unas hostias que no son ni medio normales pero ¿por qué te has cogido una porra de hierro? ¿por qué llevas una porra de hierro? porque no me da cuenta que he cogido la primera que he visto la peor es igual toma nada se ha cegado contigo mejor mejor aprovecha cuando esté cegado conmigo para darle tú que me pega que viene por mí cuando mientras va por uno el otro es el que tiene que aprovechar a darle ala ¿ves? como hace falta apretarte se va a cargar a espérate vamos a hacerlo bien no quiero que me mate el caballo vente 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 caballito vente vente el caballo vente venidos vamos a dejarlos aquí arriba y tú que estás en casa antes se venía por el cadáver cogete una porra de hierro ¿qué va? si estoy aquí en el petate pues eso coge hostia hijo de puta ¿cómo estás aquí? ¿estáis arriba? eh... sí ¿campamento de arriba? eh... al lado del campamento de arriba pero ya estoy yendo para allí ya estoy de aquí ¿no tienes ahí al... al lian? no, no... el lian se ha tirado para arriba hasta aquí hasta aquí hasta aquí hasta aquí hostia a ver que es en tu hachazo me ha matado y ahora se va por tu caballo como un cabrón estoy yo con él ¿eh? lo tengo entretenido para que no se vaya por tu caballo no lo sabían nerfeado jajajaja que lo maría lo han nerfeado una vez que lo tienes tamearlo es igual de difícil jaja puta que déjame aperico Estoy dando la paliza de subida Estamos aquí, justo al lado de tu caballo En la parte de arriba ¿Dónde ibas subiendo tú, antes? Ahí está, a tu izquierda A mi izquierda ¿Más para adelante? Veo Te he bugeado porque no veo Estoy al lado de mi caballo Pues estamos al lado del caballo, tío Veo el caballo, pero a vosotros no sé cómo se Tiro yo que me hiciste server ¿No me ves aquí a tu derecha? Detrás tuyo No, 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 solo veo el caballo No, pues yo estoy al lado del caballo y solo veo el caballo Os oigo Pero ahora sí estoy oyendo Pues va por ti, va por ti, va por ti, va por ti, va por ti Ahora sí, había aparecido Ahora mismo Mira, que me quiere dar Me estaba peleando yo con él ¿Te ha visto? Tiene manía Ya va a caer, eh Ahora está centrado en mí otra vez Ya está, ya está Venga, para nosotros Vamos a buscar Voy a buscar el caballo solo El petate no lo voy a coger Porque tenemos que venir a por otro Lo lian Sí, venimos Lo que voy a coger es mi caballo Yo voy a dejar el mío aquí donde está Voy a caer el petate Voy tirando yo para allí Quédate aquí si quieres, ahora vengo Sí, 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 me quedo yo aquí Voy a poner el patate aquí arriba Para el lado del caballo Claro, voy, dejo este Le pongo de comer Y me vengo Madre Ahora te llevo una porra de verdad ¿Las lianas que tienes son de cuero o son de fibra? Sí, de cuero Bien, bien Tenemos aquí a lian Para llevarle gachitas Tenía que llevar una porra Segundo Espérate si quieres un escudo Que lo hago yo de tanque ¿Pero hay alguno hecho? No, no, estoy de tanqueo Por ejemplo yo con el escudo Y que vaya pegando hachazos al escudo A ver Me ha parecido dos hachazos Que me ha dejado Sí, ¿no? Cabrón Me ha dejado, Nico Esto por contraso las tiene Esto tiene para 24 horas Esto debería estar el lian Dos por el tipo de Yo creo que si comen una vez solo Ya es No, no, no Los lian Ahí tienes Los caballos Los caballos y los animales Sí Los animales sí Pero los Los esclavos no Los esclavos como no le metas comida a saco Además la consumen Que flipa No, no No suben, vamos Le pones uno y no sube Ahí se queda Ahí se queda de por vida Esto ya lo ordenaré Pero ahora por lo menos Para que vaya tirando eso también Pues Voy para allá Perfecto A esos cagando leches Tenemos Un ejército de lians Porque es que no vale la pena Tamea Otro Te lo digo, ¿verdad? Es que no Antes de tamearme una arquera O Es que Pa' qué Si es que no hacen No valen para nada Teniendo aquí al lao Alían Un ejército de calvos Yo esta mañana he visto Ahí en las torres vigías A un jano A un jano Joder También mola Es como esto Mira, me acabo de cargar un lingo de estos Y me ha dado una porra Una porra de acero me ha dado No hace falta Pues ya te la llevo Mejor así Si se nos jode Por lo que sea Tenemos A dagas o en la hostia En el sangrado que hacen Cuando pille las envenenadas Verás Que guapo Si vamos matando Los minions que aparecen O van a aparecer Antes que él Si ves que aparece Un Ya, ya Un jano Es una cosa rara Aparece un guerrero De un hombre No No sé cómo he hecho el salto Para no matar Antes salto un barranco De esos con el caballo Y no nos hemos matado Los doce Mira, ya apareció Ya Sabes que si es el jano Voy a correr como una niña Es un arquero nivel Hostia, no apareció Una pava por detrás Pamoril Nivel uno O sea, peleroja Qué mala leche Es que también lleva a dagas Allá se ha muerto Dos menos Por eso falta que salga el jefe Pues ya llego Porque estoy aquí Dándole caña A una aldea Porque hay un porteador Y a ver si es del 3 Y suelta Y si no me matan Oye, este no será Zanos ¿No? Que está por aquí Mira, cuchillo de suerte A ver, vuestra inteligencia artificial A flechas de De soya Toda la piel Vamos, ya con exceso Mierda de arma esa Me ha matado aquí El Lord Heimer Este al lado del Bueno No sé Están chitaditos Pero por qué Me he responado en casa Sin darme cuenta Me mato y ya está Está no cuento Es un sueño Ha sido un sueño Me has morido ahí Ha sido un sueño Con Antonio Resini ¿Cómo no estén, hijo de puta? ¿Quieres dejar a mi caballo? ¿Cómo van a ser, señores? ¿Está por ahí el día? Tiene que estar Porque los tres se han aparecido Los he matado Tiene que estar el día Ya, tiene que haber No, son dos Todavía no Si queréis Vamos a por una dina Ya que está ahí Vamos a por una Lechas y huesos Voy a bajar ahí Mi caballo lo he dejado arriba Pero lo prefiero ahí Aquí está una de las dinas Aquí están los lobos Voy a ir por este lado A ver si no me ven los lobos A ver si los despisto Y me veré solo con dina A lo mejor no salga el oso Que sale al lado siempre A veces hay unos Que venga para este lado Espera que venga para este lado Que haga veintidome la leche No le entra ni uno Hostia Tío borracho Acércate pa' aquí Que estás muy cerca de los lobos Ya, ya, ya Lo entro por detrás A ver si Le empujo pa' allá De pa' atrás De pa' atrás Te estamos dando La paliza de tu vida Dina Si, si, si Te he salto aquí Pa' allá Hola Ya me he dado en toda la cara Con la flechita Asquerosa Píjate un píjate Ya está ahí Ya está ahí Si, si Hija de puta Como ataca Pero no te vayas pa' allá Asquerosa Aquí está el rollo No sabe nada ¿Cómo se va pa' allá? ¿Cómo reculo? Vente, 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 vente Ya, 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 ya Que se acerque, que se acerque Aquí la hayanés Esta meada Bueno, esta meada Inconsciente ¿Te la llevas tú? Tú vas más rápido que yo Da igual Pero es que así llevas uno Es que llevarlo a la rueda Es una etapa del viaje Un esclavo Así te la da Así miedo Y un lian Lian Con unos cuantos Janos también ahí arriba De esto Ya está aquí lian, eh Dios, que me reviento Oh, me muero He perdido los zapatos Casas de ¿Cómo estás? Soy, eh, lian Engancha siempre, tío Dios Me he quedado a dos de vida, tío A dos Aquí te he jodido a vivo, eh Tenemos que ser dos Para tamearlo bien Tamear uno solo es muy complicado Y más siendo un hombre descalzo Como yo Y sin vanos Se me han ido jodiendo las herramientas Se han respawneado todos por aquí, eh La antrocha la ha suelto ahí Tío, la voy totalmente a ciegas, eh Me guío por el mapa Joder, estoy en el puente ¿Cómo va, señor? Ya estoy en casa La rueda Y acógete el escudo, si quieres Eso, ¿qué haces? ¿Qué haré? Qué guapa Uy, es vaqueo, es Matad Hostia, que viene lian Que se ha enterado de la película Yo también voy A ver, que me he hecho el escudo Alí, Luca ¿Qué mentira es esta? ¿Por qué te va? Bueno, está bien Pues hemos cogido un lian Y hemos cogido Un adil Y ahora estoy a ver si puedo Ya estoy aquí arriba, eh Ya voy para allá Vale, pues estoy aquí abajo Justo donde estaba lian ¿Dónde estaba lian? Estoy aquí, digo, del caballo Sí, ahí Banir Estoy aquí con él Lo tanqueo No, no Este, 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 este Perfecto, este, este Este es Banir A ver si Recupera esta mina Ya está aquí Está pegando a mi A mi colega Me estaba apuntando No le apunte ¡Guau! ¡Dios! Le hemos dado los dos a la vez Que no dispares flechas No te voy a curar Sí, flechas Pues no te caigas por ahí Que te bugueas Ven aquí, ven No te duermas en el arranco Que te caes Y te desapareces No creo, no No te preocupes ¿No? Ahí va Pero se ha caído Sí, se ha caído Puto loco este Se ha caído Vale, pues me lo llevo a casita Y venimos a por lian Vale Lian está ahí a la derecha Si te fijas ahora Está ahí ¿Lo ves? Bajando ahora aquí a la izquierda ¿Y el acampamento? Sí, bajando a la izquierda Está ahí Si van saliendo los minions Yo me los voy a cargar Es que con el cudo Te pones ahí Y lo tanqueas ¿Sabes? Vamos, menestra Hay que vamos con el exceso de carga Un segundito ¿Te ha visto el nombre de mi caballo? No ¿Cómo se llama? Perico Perico Bien, claro Vamos allá, señor Qué buen nombre dicen Aquí en el chat Caballo pera la polina Oye, que estoy aquí Voy a mirar una cosa Antes de que se me olvide Porque después son cosas Que se me olvidan 25 Ala, otro señor Voy a arreglar mi armadura Me la ha jodido Voy a dejar hoy aquí La piel curtiéndose Vale, que he traído ¿Qué no? Unas flechitas de Xilex Voy a coger por si acaso Hay que hacer algo Desde lejos ¿Qué? ¡Oh, qué! Ponerle nombre a la salida Si no, no sé por dónde Tengo que salir Muchas veces, tronco ¿Cómo está eso? Hola, hola, Sordi Sordi Vale, vale Estaba Acabo de matar a una No sé más Hostia, hay calaico Pues ya que estamos de Tameos Habrá que ir a por el médico brujo Vale No, y ahí arriba En las torres vigías También hay gente buena Sí, pero el médico El médico brujo Solamente aparece en un sitio Y lo necesitamos ¿El médico brujo cuál es? ¿El que está ahí En la zona de encantamiento Esa? Ajá Efectivamente Sí, donde está el desierto Efectivamente Bueno, pues ya estoy aquí Vamos a por ese señor Creo que no ha aparecido Ningún minión Un cajón en la puta Pues vamos rápido Ahora he entrado yo primero Lo tanqueo Te va a puñetazos el cabrón Mejor Chulo Es un chulo Cabrón, una puñetazos Sí, a ver lo que te rachaca del hacha Pues va a ser el truco Entraré con una patada Es que le he entrado con una patada ¿Sabes? ¿Y lo has dejado tonto? Le he entrado una patada por detrás Y ya le he empezado a tanquear Mira, ha sacado la espada Ah, 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 la he sacado el cabrón El hacha, digo Vale, hay que tener cuidado, ¿eh? Dale, dale, dale el escudo ¡Pollas! Este ya es nuestro Ya, ya está Un cuarto Dale, dale, queda nada Dale, dale el escudo No te cortes Ahora que, ¿eh? Dale Esta mina, esta mina Vale Falta que te va a puñetar, ¿no? Sí, sí, sí Ya está, ya está Ya no tiene nada que hacer, ¿eh? Vale, otro lien Pues vámonos a liándolo para ganar Ya, y nos vamos a por el otro ya, ¿no? Sí, vamos a por el mago de Afarí Así tenemos dos lian ya Y tenemos a... A Pabnir Y tenemos a una dina Déjate, no te cojas el petate que tienes aquí Déjatelo Si, si, te recuerda dónde lo tienes Sí O si, para cuando vengamos Tenemos otro que tienes el petate Sí, de todas formas Voy a tener que poner otro petate ahí Donde está el... Ay, que me he quedado sin pilas Un segundo ¿Has parado ahí? ¿Por algo? Sí Porque me había quedado... Me había quedado sin pilas en el mando Ah, es que igual me he quedado colgado Yo sé que me quedé colgadísimo Tampoco se movía el mamut, ¿sabes? Gracias a verlos arrastrándose por detrás del caballo Y los voy con el caballo Uf, he llegado Antes de que se hiciera de noche a de noche ¿Otra vez? Sí, macho Ya están ahí metidicos Ya hay cuatro, ahí entran ocho En esa rueda Guay Dilo, vamos a traer... ¿Lo vamos a traer hasta aquí o hacemos una rueda aquí pequeña? No No, me lo traigo, me lo traigo Me lo traigo hasta aquí sin problema Vale, a ver cómo vamos a ir de cosas Llevo 20, 26, 26 pociones llevo Tengo que coger potis Para que lo dices Llevo gachas Llevo gachas Es coger una cate... Very important Aunque las gachas te quitan Tengo que coger un petate para ti, eh, si quieres Ah, pues chachi, dropeámelo ahí y así ya me lo llevo Estaba arreglando la armadura, macho, que estaba a puntito de romperse el resto, ¿sabes? ¿Qué chico? ¿Qué haces aquí? ¿Sabes? Tengo el caballo conmigo aquí No será cabrón Llevo cositas reparadas, tío Porque si no... Vale, pues al médico brujo Me decías que tenías el obelisco del sumidero, ¿verdad? Sí Vale, pues ahí al lado de donde está Dina Donde hemos capturado a Dina Hay una base Que tiene una sala de mapas Así que de la misma Vamos a esa sala de mapas Y de ahí al sumidero Y nos está amaneciendo Vale, pues voy tirando para allí Ha puesto un montón de osos este tío aquí, eh Venga, tú Para el médico brujo hay que ir sacándolos uno a uno para afuera Para no matar al médico brujo Hay un montón de rey ahí Sí Lo bueno es que nos vamos a hacer con un montonazo de piel Y eso está muy bien, oye Lo que pasa es que hacemos una cosa y hacer otra Son viajes aprovechados, ¿sabes? De ahí me cojo el carbón que suele haber por ahí Claro Hay bastante, lo que es en esa zona Típico de rutita Voy a bajar por donde el día A ver si no me escalabro Esa es otra Sin problema Hemos bajado Y aquí está la sala de mapas ¿Dónde está? Donde está la Dina, justo ¿Ah, sí? Hay una base Sí, un poquito en otro pilar Hay una base de arenisca Grande, que conecta con el puente Justo debajo Pero no me chilles No, 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 no Me va, no me mató de milagro Que me he caído por el caballo Por lo del cuestre Y justo debajo del acueducto Pero He hecho aquí una casa Un tío ahí por la parte de abajo del acueducto Tío, pegada ahí arriba Ahí, ahí, justo debajo de eso Si no sabes el mapa Ves mi puntito Vale, ya Sí, sí Bueno, así ya Cagando hostias Me hace falta ir hasta ¡Ay, que viene el lobo! Que te den por el culo Adiós, lobito Nos fuimos ¿De dónde el lobito? Y la trabada me la dio, eh O sea Me metí un bocadito No puede faltar Ya, toda la corrupción ¿Esta es aquí? Sí ¡Ay, yo! ¡Qué rotísimo! No, todavía no me indundí Ah, vale, ya te veo Estas dan sangre de demonio Estas... Estas no No, sí, ¿no? Estas no son las chungas esas Ah, sí Sangre de demonio Sí, por una, vamos a llevarnosla Yo te dejo que las piques tú Pero atácales Que te da mucho peki Perfecto No todas dan sangre de demonio A las putas No, no, será Ah, sí Era aleatorio A lo mejor Sí, es random Lo he dicho, ¿no? Este sí Ha dado 16 Vale Pues vamos para allí, ¿no? Vamos a ver a los señores Dafaríes O Dafarís Tengo que reservar una partidita De fuego férreo Para hacer flechas explosivas Que para el meter celestiales Es mucho mejor que los explosivos De mano Y porque después de la carga Con flechas explosivas A la peña Este es el miedo El coche de todo Menos ¿Qué te parece? Pues ahí Están todos los barretones Del armeno Del armeno Del arreno Están arreglados Todos Pues para que veas Llevo la hoz El hacha Llevo Los vi ahí Y dije Ah, pues vamos a arreglar Los toicos Que queden bien Vamos a sacar los caballos Dejar de seguir A ver Dafarí Mucha piresa tienes tú Por móvil ¿Qué bugueada es esta? Hola Pero no vas a sacar ¿No? Que me ataca el fiel Mira Ya, 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 ya Ya, ya, ya Pero si ya estaba solo Una vez que la has dado ya Hasta que no termina No para Pone ahí como una loca Pues se lo has explicado Un momento, ¿eh? Estoy muy roto ya, ¿eh? Sí, sí, sí No me ha dado tiempo No me chilles tú Uff Es que veo que os falta Un po' de hierro Uff Es que veo que os falta un po' de hierro Uff Es que hay dos nutrios ¿Qué ves? ¿El asquero? Está ahí escondido ¿Ahora hay alguno? No, sí Un chillero Yo estoy dedicando a dejarme A ver el culo Ah Lo me están chillando Y no lo veo Hay dos arqueros Hay dos arqueros Hay cabrones Hay salido Otro menos Otro menos Uff Qué viene Qué viene Un corrojo Un corrojo La mar Espera Espera, ¿de dónde sale tanto bicho de este? Esto lo explicamos aquí en un momento Y más que quedan Aquí hay un montón, ¿eh? Joder Hay muchos de este pueblo Sí, pero es mola Porque para farmear piel es cojonudo ¿Te han metido para adentro? Sí, ahora lo saco Ahí vienen Y entonces por mí Me han dado muchísima caña los cabrones Me parecen titánicos, pero Pagan fuerte Si te encantas, te lo explican Al final no va a venir muy bien un curtidor Dada la circunstancia de todo lo que tenemos que curtir Venga, pues la pareja por aquí me lo cargo Venga Pues sin más dilación Puede haber sido una tarde muy buena de capturas, ¿eh? Sí, bien Podéis haber terminado ese puente, cabrones Piense aquí Si nos hacemos la guarrada de aprender la armadura de hueso ¿Cuál es la guarrada? ¿La de entrar y salir? Claro, saltar y... Ah, a mí me molesta No, a mí me mola hacérmelo la verdad Sí, lo hacemos bien cuando nos toques Saltamos así, descolgándonos poco a poco Hacemos la tablilla y... A mí me parece... Siempre es una guarrada, pero bueno Yo la verdad es que nunca la he hecho porque no... Me mola hacérmelo bien, ¿sabes? Las... Ya... Aprovechar trucos ni de movidas de esas, ¿eh? O sea, no me mola nada, tío Cada uno, yo también lo hago Sí, cada uno, cada uno Tener prisa para no estar esperando a nivel 60 y tal Lo hacemos cuando nos toque No va Eh... No te falta nada para nivel 60, a la verdad A nivel 41, creo Yo estoy en nivel... 55 A nada al 56 A 43 ya me puedo hacer más de acero Ya puedo reparar Sí, es que la putada es eso Tener que estar dependiendo a todos los demás para hacerte cosas Pero bueno, esto nada Esto es un... ¿Nos podríamos hacer un intento? ¿Cla? A ver si podemos matar al oso Sí Porque dropea las draguitas esas buenas Las draguitas de mí son legendarias Ahí está aquí Ya ha salido uno por acá Sí, y yo no sé por dónde pasar El flechitas Yo no sé por dónde pasar Para el norte con el caballo Porque claro, no tengo ninguno ¿Has viajado para allá? Ah, no Al viajar allí, hostia En el lado del puente, al otro lado Luego a la vuelta podemos hacer el del oasis Si no, ahí no hay una tablilla, ¿no? Desde el puente No sé en el puente o en el que hay al lado de la fuente Es el más cercano que hay al lado de la fuente El de mazmorra de la campeona Nosotros aquí somos unos campeones A ver cómo cojones podemos... No, creo que estaba pensando yo El más cercano que tenemos es el que está al otro lado del puente Y el otro más cercano es el que hay en la cueva de la campeona Cerca Los obeliscos más cercanos que tenemos a la casa Madre mía, el puto caballo, chaval Se te vio por el justo, tío El sitio donde molesta Yo soy muy malo con el caballo Todas las piedras me engancho Hay una piedra en el desierto Pues en esa piedra... Ya me he hecho un paso A grandes males, grandes remedios He hecho una escalerita ahí Para poder subir una rampita a día De tomar por saco Porque si no, no me deja ir con el caballo Ni me deja ir... No puedo llevarme a... Sí, si escalas... Si escalas tú pierdes el... Sí, 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 no... ¿No es eso? Haciendo una escalera ahí rápidamente Ciervo loco ese pegándole a mi caballo Caballo Por favor ¿Sería gilipollas? Sí Porque he sacado la... La antorcha y he perdido al lian Ah, eso me va a pasar a mí antes Está aquí al lian, al curtidor Sí, 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 tío Tente, muestra Te van a salir todos los gitanos Estos detrás Ya, claro Está clarísimo Nah, oye, si quieres Continuamos a la noche Tente pa' aquí Pues que ya es tarde, cojones Ya son las 8 No nos da tiempo Tengo un techo pa' llegar a casa Me persiguen lobos Es de noche No puedo sacar la antorcha Eso es lo que va a pasar Que va con el mapa Hostia, salió todos de golpe Claro, los hemos matado todos de golpe ¿Cómo molan las lagas rojas con la noche? Contento Pues esta noche más y mejor ¿Te vas a quedar ahí ya? ¿Eh? ¿Te vas a quedarte ahí ya? Sí, lo que te decía Vente para aquí ya Porque es que son las 8 y pico Es que no me da tiempo, tío Me he dado cuenta de la hora De todas maneras, esta noche Volpemos Las pujas Voy a despillar Ahí, ahí La metes en el curtidor Que se vaya haciendo brea Ahí como loco Que este grandote da A menos más que me conozco el mapa, chaval Que no es mi medio normal ¿Qué no? Yo no, yo soy más malo para eso Tengo menos sentido Uy, otro Aún quedan más Ya he llegado, eh Ya me he cruzado medio Muy bien, pues ya tenemos un curtidor ahí también Señores, qué bien Voy a pasar por el oasis Y me voy a llevar un rinocerón Venga Perico, vámonos Perico Estaba siguiendo el caballo Un conejo blanco No había visto nunca En el juego Hostia A ver si es algún evento O algo raro Los bebés ciervo y todo eso Eso no valen para nada, ¿no? No dan carne ¿Las qué? Las crías de venado De ciervo No valen para nada, ¿no? Para tamearlo Pero, ya ves No valen para nada Pueden andar con nariz de piel Pueden andar carne Te dieran carne O te dieran Sí, pero nada, tío Nadita, nadita Mira, tía Quédate con mi campamento Provincio Tienes un pequeño refugio No vano sin casa ni nada Está todo en el suelo Tengo una herrería Un horno A vera Ojo, ¿qué crees? Puedes de acá por Tengo aquí uno que le gusta Hacer ventanitas ¿Eh? Ahora lo voy a ver Voy a ver por mi caballo Eso lo voy a explicar Porque no llego con la altura Normal Pero encima del caballo Yo creo que llego Entonces voy a buscar mi caballo Eso lo vengo allá Venía a explicar Delincuento Vamos con las arañas Che, perfecto Voy a matarme un nariz de piedra Para subir un nivel Y metérmelo en fuerte Fuerza, fuerza Hola Nito Aquí estoy intentando a ver Si le jodo A uno que está aquí Le gusta dormir con ventanas Y a ver si puedo Atinarle ahí De alguna manera A ver si hay como duerme El galgo ese En la aridocita de piedra A tocar los cojones Venga, a pasear Ya somos nivel 56 Sanito Ya tengo el doble salto Están ahí durmiendo Los dos juntitos Además Con gas Podemos No tengo pedo de lobo Si no con gas También podríamos Un hechicero Bien asito Mucha gente Mucha gente Mucha gente Menos todavía Vaya ¿En serio? ¿Me has venido a tocar Los cojones tú? Venga, ha matado De una calavera De hechicero Esta es del DLC Yamato Está muy chulo Un huevo Su sapurai Calavera de hechicero Y tú no Muy buena No tengo manera De atacarles a este ¿Qué pasa, Carla? ¿Qué pasa, Carla? Te gustan, ¿eh? Me han rodeado cinco llenas Algo perdido Le das un par de golpes A cada una Y ya solitas ¿Qué mal es esto? ¿Qué pasa, Carla? No me voy a dejar Sigo a los laterales Me caí Me hablaría Que no supiese cómo Pero Aparecer ahí En el killfeed Tiene que aparecerle Alguna información Hola, señor Yo creo que sí Que le estoy dando Ahí, dentro A ver Está esperando El tío rumino Mira a ver Si le baja la vida O algo A ver A ver A lo mejor A mí por Lejanía Ah, entonces No sé Que está aquí Abajo mío Pues A ver No estás aquí Estoy como tú Estoy en la sabana Pegándome con un tigre Estaba tumbado en el suelo Tío Y no se veía El cabrón O en la vida real La hierba Está ¿Tienes la piel de felino? Eh... Sí Traete toda la piel Porque la curtimos Eh, señalar No lo tengo El león que está en la roca No, no Que aquí pasó No llega desde aquí Ah, ese va a guiado El palangre Tío, tío Sal de aquí Sal de aquí Quita, quita, quita Quita, quita Lárgate de aquí Perico La que no salió Se ha despertado un colega Y me ha puesto una Ha cerrado la ventana ¿Qué? ¿Sono lo que hay que hacer? Cerrar ventanas, cabrones Ah, me ha matado un rino, chaval Hostia Y como te vi en carrera Y la hostia esa gorda Esto ya no corre La zona tiene en carrera Pues sí Ocho y media ya Así que Nos vamos a ver a la noche Señor Vale Voy a dejarlo por aquí Esto ya Voy a ver con un puntito Muy bien No quiero dejarme nada En el inventero del caballo Ahí Random Y esto A ver ¿Qué tenemos aquí? Vale Lo he dicho, señores Chao, chao Nos vemos a la noche Chao 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 Chao